La oportuna intervención de una brigada de CONAF y bomberos evitó que las llamas de un incendio declarado a un costado del cementerio parroquial de Cartagena avanzaran causando un daño mayor. De todas formas, el fuego consumió unos 400 metros de basura y pastizales. La alarma se decretó faltando pocos minutos para el mediodía de este lunes en un predio colindante con el cementerio parroquial de Cartagena. Según la información preliminar de los servicios de emergencia, en ese lugar la quema de basura se salió de control y el fuego rápidamente comenzó a expandirse consumiendo unos 400 metros de pastizales. Los primeros en llegar al lugar fueron los efectivos de la Brigada Palma 11 de la Corporación Nacional Forestal CONAF que realizaron cortafuegos para detener el avance de las llamas. Minutos más tarde, una unidad de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Cartagena prestó el apoyo necesario para controlar definitivamente el fuego. Un llamado que nos llegó a la central de comunicaciones, el cual nos pusimos en contacto con la CONAF así que estamos trabajando en el apoyo de la extinción de este incendio. ¿Trabajo coordinado con personal de CONAF y bomberos de Cartagena entonces? Sí, efectivamente, estamos trabajando en conjunto con ellos, tratando de que el fuego no se arranque hacia otro sector. Al incendio declarado a un costado del cementerio parroquial de Cartagena en el sector de la variante San Sebastián también concurrió personal de carabineros que realizó las pesquisas necesarias para determinar eventuales responsables en la emergencia que movilizó a CONAF.